...hospitalizan de emergencia a Alejandra Guzmán, aquí los motivos. Según diversos medios, Alejandra Guzmán se sometió a una cirugía de glúteos hace aproximadamente 10 años, sin embargo, ahora la hija de Silvia Pinal ha tomado la decisión de tomar cartas en el asunto sobre esta cirugía. Pero este procedimiento le ha salido bastante caro. Y es que Alejandra no ha logrado obtener los resultados que tanto ha esperado, es así como ha decidido en varias ocasiones quitarse los implantes. De acuerdo con la periodista mexicana Ana María Alvarado de Imagen TV, la Guzmán habría sido internada de emergencia en un hospital de Ciudad de México. Fue a través del programa Sale el Sol que dieron a conocer que Alejandra Guzmán comenzó a experimentar dolores y molestias en las piernas. Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas. Ayer mismo le realizaron esta operación, informó la periodista mexicana. También se dio a conocer que cuando la persona comienza a experimentar este tipo de molestias, tiene que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, así es como la Guzmán ahora se encontraría en observación debido a estas molestias que ha estado experimentando. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!